Candados y puertas cerradas es el panorama en Atuntaki. Aquí, al igual que en el resto del país, la actividad comercial se paralizó con la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que preocupa a los dueños y trabajadores de los distintos negocios de la ciudad, pues las pérdidas son considerables. Nos afecta bastante por el hecho de no poder expender nuestros alimentos, no podemos hacer nada. Haltísimas pérdidas. Me ha tocado repartir muchísimas cosas en lo que es carne mismo. Uno se abastece de bastante carne y nunca se esperó de que van a pasar estas cosas, entonces tocó repartir a la familia, que también es una pérdida. Las pérdidas son millonarias, en la fábrica no existe producción, compromisos adquiridos, están estancados, no hay pedidos tampoco, hay trabajo y más por cuidar la integridad de las personas, de los obreros y nuestras mismas también. Darwin Ojeda, propietario del restaurante Señor Camarón, cuenta que tiene 18 empleados y en estas dos semanas de emergencia, su negocio ya registra una pérdida de aproximadamente 17 mil dólares. No podemos nosotros decir, no, de la noche a la mañana se van nuestros colaboradores, no. Son familias, familias grandes las que nosotros están en dependencia nuestra, no. Y nos da bastante dolor porque ellos también viven de esto. En el caso de Marcia López, dueña del restaurante Sazón y Sabor, menciona que están trabajando a puerta cerrada con servicio a domicilio. Sin embargo, la demanda es baja. Es muy bajo el número de personas que en realidad se atreven a pedir comida de afuera. Creo que por este problema mismo la gente como que ha decidido mejor cocinar en sus casas y la situación económica está muy grave. Otra de las preocupaciones de los propietarios es el pago de sueldos y aportes al Seguro Social, pues no registran ingresos para solventar estos montos, por lo que piden al gobierno tomen medidas al respecto. Por el momento no creo que sea justificado de que uno, aparte de las pérdidas, tenga que también abonar eso. Esperemos que el gobierno también nos aporte un poco, un poco en este caso, nos ayude con una prórroga. Ojalá ya no se extienda más este encierre para que nosotros también ya podamos trabajar. Con imágenes y cobertura del buen solano, informe Emilio Mestanza para TVN Canal.